¿Qué es el Centro Español de Derechos Reprográficos? Nosotros, CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, somos una entidad de gestión, una institución tutelada por el Ministerio de Cultura, donde estamos en estos momentos prácticamente ya 29.000 autores y editores y desde el principio, bueno, primero, en el primer gabinete ya del presidente Sánchez, se reincorporó al Gobierno del Ministerio de Cultura, dejó de ser Secretaría de Estado, de eso nos congratulamos en su día y con la llegada de José Manuel Rodríguez Uribe planteamos la necesidad de un convenio marco que estableciese las relaciones generales entre el Ministerio y CEDRO. Hemos contado clarísimamente con la colaboración de la Dirección General del Libro y de su titular, María José Gálvez, y en realidad la idea es tener el marco legal que nos permita hacer cosas. Este convenio que tiene que ver con propiedad intelectual, que tiene que ver con creación literaria y que tiene que ver con investigación. Y aquí es importante subrayar que tenemos un modelo muy potente, un referente europeo y mundial en protección de derechos de autor, de combate, por tanto, también contra la piratería o contra, en el ámbito del patrimonio, el expolio. Este año queremos, a lo largo de este año, impulsar la nueva ley de patrimonio que va en esa línea de protección de nuestro patrimonio histórico, pero también de los nuevos patrimonios. Por tanto, este convenio, que a mí me apetecía mucho firmar, pues se enmarca en esa comprensión de la lectura, de la cultura, como un derecho de los ciudadanos y como un derecho de los artistas y de los creadores. ¡Gracias!